Y parece que toda la casa está volviendo a ser normal, está retomando su vieja forma Y la puerta desaparece Prácticamente este es un juego que plantea dos dimensiones totalmente diferentes Que se han juntado en este pueblo Bueno, pensando un poco, ¿no? Muy bien, salimos y vemos a... El... El, pensé que tú... Ella está desaparecida ¿Quién? Mi mamá, no puedo encontrarla en cualquier lugar Toda la ciudad está desaparecida Creo que sé dónde están I encontré esto No sé si lo que significa todo, pero tenemos que ir al Silent Hill ¿Estás serio? Mi papá fue muy serio para riscarar su vida a ir allí Ahí está donde Josh está, estoy seguro de eso ¿Y todos los demás? Alex, ¿estás ahí? Wheeler Pensé que te perdonamos No, no te sacas de mí tan fácil Estoy feliz de escucharlo Estamos muy emocionados Tengo mucho que te acompañar En el momento ¿Puedes darnos un barco? Vamos a Silent Hill no vamos a salir en gilón todo empezó así que nos juntamos con el sheriff estamos en el barquito policial nos dirigimos a salir en y lo peor es que nosotros mismos lo hemos decidido para que vean lo loco que somos i'm sorry what are you sorry for no about earlier i should apologize just this place it brings back bad memories i understand why you left one day you were just Más segura Más segura, ¿qué sabías de Silent Hill? Sé que Joshua y yo nos decimos que nunca nos fuimos a ir allí Sí, mi mamá también era muy cercana Sí, bueno, tus padres eran correctos Les voy a decir Pero en todo lo que nos ha visto en Shepherds Glen Los sueños ¿Qué dices? Silent Hill es lo que me dices El lugar tiene una historia maldita Siempre ha ¿Has estado allí? No necesito Yo también, yo he escuchado algo ¿Por qué decidí ir a ir a la izquierda? Yo estaba buscando un trabajo en Broms trabajando con la policía En la época, ellos tenían este policía No me acuerdo de su nombre, pero Ella había ido a Silent Hill ¿Qué sucedió a ella? No uno sabe Yo encontré una bicicleta fuera de la ciudad Pero yo escuché rumores sobre las personas que vivían allí Vamos a decir que no son tan amigables con las personas que no compartan sus creencias Un orden Sí Y cuando me meto con tu padre sobre trabajar en Shepherds Glen Y por qué ahora te lo sacas? Wow Look at that hair Jajaja Jajaja I'm just happy to see that something's gotten better since I left Alex There's a light up here I think we might be at the pier Finalmente Muy tarde, ya nos encontraron Muy bien No No LOL ¿Pueden creerse esto? Tanta porquería de que Con él se sentía seguro Tanta porquería Y al final nos hemos caído Solitos Y nos hemos Ahogado tal vez No Aparecimos en las orillas Bueno No podía ser el fin Obviamente Pero bueno Ahora nos hemos aparecido Supongo que estamos en las orillas del mar Pero no veo arena Parecen más rocas Smoke Fuck Creo que Nuestro siguiente voz va a ser referente a Nora Si Me la vuelo Spoiler No Muy bien Llegamos a esta zona Los restos ¿Cómo llegamos a esta parte? Bueno, hay rocas para que no pasemos al mar Convenientemente Pero entonces ¿Cómo llegamos acá? Que Bueno, no voy a Ir en contra de la lógica del juego Pero me parece ilógico estar en esa zona Donde todo está bordeado de rocas Bueno Tenemos que seguir la historia Y buscar a L y a Wheeler Por acá Saltemos Y subamos Saltemos Uh Muy bien No creo encontrar acá nada Aprovecho todavía Estamos en Silent Hill Sí Estamos en Silent Hill Y tengo un mapita Claro Cogí un mapa de Silent Hill Supuestamente en la casa En el cuarto de mi Mi padre Wheeler ¿Es tú? ¿Es tú? Habrá quieto Alex Gracias a Dios que estás bien Escucha Nos han llevado a la prisión Es horrible Ellos tomaron a L y se van a Wheeler Vení Wheeler ¿Qué hicieron? ¡Wheeler! Tengo que buscar a La Tengo que buscar a La prisión Supuestamente Y cogemos Tengo el zafiro No sé si va a qué me servirá Pero bueno Ya lo cogimos Y aquí hay un Smoke De shit Dice Esta era la esposa E hija de alguien Bueno Obviamente Es una estatua Con dos caras Que miran En decisiones opuestas Muy interesante ¿Qué hay acá? Aquí no ponen Nombre ni fecha Entonces ¿De quién es esta tumba? Se la doy la rota No puedo abrirla Con permiso Con permiso A ver Por acá hay algo Por acá viniste Tampoco Estás cerrado No eres útil Entonces Le voy Solamente el zafiro No fue útil ¡A la fuck! Esta zafira está loca La pulpo Tengo que Usar mi Vieron lo que Era nada En la calle Dos de esas Arrastrándose Ni siquiera Recuerdo Cómo se llaman Ya Están Patrullando En las calles ¿Se dan cuenta? Ah que sigan Nomás Sigan nomás Sigan nomás La A me vio El hijo de puta Si ya me vio Pero No, 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 no Si ya me vio Ya Ahí nomás Ya Si, ahí nomás El otro Que siga patrullando Patrulla nomás Patrulla Malgasté una Malgasté una Bala Cojudo que soy ¿Qué cojudo? Una bala Perdida Ah No me jodas ¿Cuánto hay acá? Ay ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tantos? Me quedó una bala Nomás Uy Un tema Por acá Conozco esta tienda Es la tienda de cebo Del lago Toluca Papá Nunca quería Tenernos aquí La puta madre Ya Me ya escuché Ya No, hice la mierda Voy por acá No más No tengo balas Uy Y el guardado Y una pintura Y balas Lo que me hacía falta Este es para la pistola Tengo un dibujo Será Es una niña Porque tiene un polo rosado Y un montón de garras Alrededor ¿Sí? Y sangre Bueno, grabemos No olvidemos que Esos monstruos pueden ingresar Por la parte de abajo Así es que Igual me van a buscar Por ahí Pero ya grabemos ¿Sí? Y listo Ya, llorar Un poco recordando Donde estamos Básicamente hemos llegado Silent Hill Y en la pista He encontrado Un montón Bueno Demasiados Eh Los que se arrastran Los que tienen Las piernas atadas El nombre exacto Ahorita no me acuerdo Pero son más jodidos Eh Voy a usar Mi daga ceremonial He gastado demasiadas Balas en esas porquerías Y en realidad Hay mucho más De esos Pero ya no me interesa Voy a Tratar de vencer Los Aún los sigo Escuchando Están muy cerca Pero bueno Tengo que avanzar Por acá Por aquí no hay nada Este es una especie De cementerio Creo Y por acá Acá hay algo A ver Voy a colocar Primero Mi Sí Con esto Hay que Presionar Click Y ya abrimos Un espacio Primero voy a revisar Por acá A ver que hay Dice Los nombres Están completamente Borrados A ver Por acá Está totalmente Cerrado No Necesito una llave ¿No? Bueno Ya volveré más tarde Por la llave Aquí no hay nada También Bien Está cerrada Y Oh oh Así que Este era el que nos estaba siguiendo Bueno Como ya dije Voy a evitar Gastar mis balas Así es que Como siempre Tendría que esquivarte Muy bien Listo Esto luego Es demasiado lento Para mí Y avancemos Por acá Acá hay algo Y hemos Cogido Un granate La segunda Piedra Digamos De este lugar Una Piedra preciosa Que hemos conseguido Y Sí Por acá Es el camino Descripción Dice Primero Lo nuevo Lo nuevo Descripción